Ana me ha dicho que le gustas ¿En serio? Ay, por favor, qué mona, me la como a tu mujer Pero, ¿qué te ha dicho exactamente? Porque no te lo vas a creer esto, pero es heavy El otro día soñé con ella Soñé que le comía las tetas, el coño, la cosa Pero, vamos a ver, ¿a ti te parece normal lo que te estoy contando? Aunque claro, a lo mejor sí Como el otro día le diste un beso Oye, no, por ahí no, joder Otra vez no, es que fue un pico Así, sin más Y porque estaba triste tu mujer, ¿eh? Coño, es como si te cojo y te hago a ti así No, hombre, no me beses Porque si yo ya estoy liado ¿Desde cuándo sucede esto? Esto Nunca No, hombre, pero a ver... No, no, no Nunca Que conmigo no es lesbiana Conmigo es normal Me gusta todo de ti Me gusta la sensación de haber nacido el día que te conocí A los 18 años Incluso me gusta no recordar Qué o quién era exactamente antes de conocerte Yo he ido la sensación De que algo bueno está muriendo hoy El día que te tengo que decir adiós Trata en el trabajo, cariño Muy bien Aunque hemos tenido algún problema con la comisión ¿En serio? ¿Te sirvo? No Come un poco Te vendrá bien Sí, amor Adiós.